El presidente Alejandro Yamatey recibió la visita del senador republicano de Tennessee, Bill Haggerty, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La conversación que sostuvieron estuvo enmarcada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos, así como los esfuerzos a las causas estructurales que incentivan la migración irregular. El mandatario Alejandro Yamatey dijo en su cuenta oficial de Twitter. Recibí la visita del senador republicano Bill Haggerty. Conversamos sobre temas de interés bilateral como la importancia de abordar las causas que generan la migración irregular. Expresó que ve muy positivo el desempeño económico de Guatemala y los avances que se han obtenido. Por su parte, el senador republicano resaltó. Honrado de reunirme con el presidente de Guatemala Alejandro Yamatey. Hoy tuvimos una gran discusión, incluso sobre el desarrollo económico a largo plazo, la educación y la competitividad de la fuerza laboral y el comercio, así como los peligros de los migrantes que viajan a la frontera del sur de los Estados Unidos. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.